Volviendo a la crisis migratoria, asesoría legal y espiritual, eso es lo que muchas organizaciones claman para los menores centroamericanos que han cruzado la frontera. Y es que, como nos explica Viviana Ávila desde Chicago, las citas para que los jóvenes se presenten a la corte cada vez llegan con menos antelación. Este joven hondureño, quien recientemente cruzó la frontera, tuvo que presentarse por primera vez sin un abogado ante un juez de inmigración en una corte de Chicago. Porque le llegó la noticia apenas la semana pasada y tenía la cita en esta semana con el abogado, so no sabíamos la fecha. De acuerdo con la organización LULAC, son muchos los menores que están recibiendo sus citas en corte con poco tiempo de anticipación, lo que dificulta que puedan tener representación legal adecuada. En el caso de Miguel Ángel, el juez le extendió su plazo hasta el mes de noviembre. Es poco el tiempo de la extensión, pero es suficiente para buscar un abogado y lo representa en la próxima corte. Ahora voy a ir a estudiar y que mire que ya estoy estudiando en la juez. De acuerdo con la organización TRAC, que monitorea los casos en las cortes de inmigración, hasta junio de este año había 12.841 menores de Guatemala esperando su notificación para ir a corte, seguido de 12.696 hondureños y 12.192 de El Salvador. Pero no solamente se busca que estos menores cuenten con representación legal, sino que también se ha iniciado una campaña para que aquellos que aún continúan detenidos cuenten con asesoría espiritual. Niños de compasión en la campaña que lanzó el senador republicano por Illinois, Mark Kirk, quien dijo que ya le pidió a la organización Harlan Alliance que está al cuidado de estos niños, que permita el acceso de los pastores. Queremos proveerles nuestra ayuda como ministros, nuestro apoyo y proveer los programas que nosotros ofrecemos para que así la transición al involucramiento a nuestra sociedad estadounidense sea más facilitada para ellos y por supuesto para toda la sociedad. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión.